Hola profe, mi nombre es Juliana Calderón, yo había tomado en cuenta el primer corte de la técnica de lápiz entonces esta vez quise hacer un rostro, parecido a este cuadro que me dio mi abuelito un rostro pero pues ya pintado totalmente en un color entonces aquí está mi preto aquí está, se puede ver el cuadro